Grupo de Oro Presenta El presidente de la Cámara de Diputados a nivel federal Silvano Aureoles Conejo realizó un donativo de 150 cobijas a la organización estudiantil Foro Nicolaita I Cobijón Morelia, las cuales se repartirán en las zonas de mayor marginación de la capital michoacana se distribuirán en los sectores más vulnerables a nivel estatal. A pesar del donativo, el diputado Aureoles Conejo no llevó personalmente las cobijas donadas y en su representación acudió el exdiputado Antonio Soto Sánchez quien destacó la importancia de la implementación de la labor social por parte de los nicolaitas e invitó a la ciudadanía a sumarse a la causa. Por eso es muy importante que hagamos conciencia de que en esta época es necesario y como siempre ser solidario con la gente de menos recursos, de menos ingresos, la gente más pobre, más marginada la gente que vive en condiciones muy difíciles. Tenemos que ser muy solidarios, sobre todo en estos momentos de grave crisis económica por la cual está atravesando millones de familias en el país y por supuesto miles y miles de familias en la ciudad de Morelia. Para acrecentar el número de cobijas, los organizadores acudirán a distintas facultades de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo para incentivar a la comunidad estudiantil a apoyar a los sectores más marginados en esta temporada de frío. Con imágenes de Julio Galeote, información de Oscar Guerrero, Agencia Cuadratín. Gracias. Gracias. Gracias.